Las personas que nos detienen hace muchos años es porque... ¿Por qué no me haces? Listo, me voy a ir abriendo allá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Jaeter. Gracias. Gracias. la encargada de brindarles el apoyo. Si tienen alguna pregunta sobre casos particulares, les recordamos que los consultores jurídicos que están vinculados a Rundis, entre estos el de la Universidad de los Andes, puede dar respuesta a sus solicitudes particulares. Por otro lado, les recordamos que la gente está siendo transmitida en vivo por la página de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y en el salón Y-111-B, al cual las personas que tenemos esta misma escarapela pueden guiarles al salón. La agenda de eventos será la siguiente. Primero daremos inicio con palabras de Juliana Bustamante y de Jairo Klopatowski. Después, el panel sobre el proyecto de ley sobre capacidad legal de las personas con discapacidad. A continuación, tendremos unas palabras de Juanita López Patrón, Vice-Ministra de Promoción de Justicia. Después, tendremos un panel sobre la presentación de Agnonea Castro acerca de acceso a la justicia y discapacidad, el ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Más adelante, tendremos las palabras de Mariana Graciela Iglesias sobre la CEDE, Mirando a la Mujer. Después, tendremos la sesión de comunidades. Más adelante, tendremos un receso. Y después, daremos continuación con la segunda parte de el panel. En este momento, tendremos las palabras de Juliana Bustamante, directora del Programa de Acción con Igualdad y la Inclusión Social en la Generalitat de la Universidad de los Ustedes y de Jairo Klopatowski, alto consígero presidencial para la discapacidad. Luego de estas palabras, tendremos el panel, proyecto de ley sobre la capacidad legal de las personas con discapacidad. En el punto de nueva parte, Esteban Jaramillo Aramburu, director de Justicia Formal, Ministerio de Justicia del Derecho. Betty Roncasio, directora de la Liga Colombiana Autónoma. Daniela Pérez, mi amigo de la UTL, Juanita Núñez, representante de la Cámara del Partido Verde. Y Daniel Rojas, jefe de la UTL, de Samuel Ochoz, representante de la Cámara de la Universidad de la Universidad de los Ustedes y de Juliana Bustamante, directora de la Universidad de los Ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Les doy la bienvenida a esta su casa de la Universidad de los Ustedes. Debo presentar disculpas por las dificultades que tenemos todavía de accesibilidad. Creo que esto será una oportunidad para movilizar la Universidad en torno a esta necesidad urgente de hacer la Universidad de los Andes accesibles para todos. Como lo dije, soy Juliana Bustamante, directora del programa de Acción para la Igualdad y la Inclusión Social, país de la Facultad de Derecho. Llevo dos semanas en país. Para la Universidad, para el país y para mí, es un gran privilegio ser el anfitrión de este evento maravilloso que nos convoca a aprender de expertos internacionales sobre este tema y de experiencias que se están viviendo en el tema de personas con discapacidad y particularmente por los temas de género de la mujer. Este evento, como saben y como se mencionó antes, es el resultado de una aliaza y de una iniciativa del Ministerio del Ministerio de Justicia por el Acuerdo del País y el respaldo de la alta consejería a la de la discapacidad y la presencia de la República. Estamos muy contentos de tener con la presencia de nuestro consejero y con todos ustedes, con nuestros expertos internacionales de los que mi llamado y mi invitación es a sacar el mayor provecho de este espacio, que aprendamos, que preguntemos y que enriquezamos este debate que cada día está creciendo y que en Colombia está movilizándose cada vez más en torno al proyecto de ley, pero en torno a muchas otras iniciativas que van más allá de un proyecto de ley. Les agradecemos de dar su presencia y esperamos que disfruten de este debate. Muchas gracias. Ahora sí. Mi nombre es Jairo Krofandowski. Muchos de ustedes no me conocen y no me conocen porque estuve fuera del país durante varios años. Pero en mi corta carrera política, que duró casi más de 15 años, saqué leyes muy importantes. Y entre ellos saqué en el año 1997, cuando algunos y muchos de ustedes no habían nacido o estaban naciendo, saqué la ley 361 del año 97 que reglamentó cuatro ejemplos de la Constitución Nacional. Nosotros veníamos de un movimiento estudiantil que como ustedes lo llaman o se recuerdan, se llama el movimiento estudiantil de la séptima papeleta. ¿Se acuerdan? Ese movimiento estudiantil llevó a cabo en el año de 1991 lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente. En ese año, la Constitución del 91, cuando los 73 legisladores reformaron la Constitución del año 1886, en la de 1991, por vez primera dejamos cuatro artículos muy importantes en la nueva Constitución del año 91. Para las personas con discapacidades que en esa época se llamaban con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. Pero la tecnología que se utilizó en ese momento, en la nueva Constitución hablaban diferentes terminologías también. Porque todavía no nos habíamos puesto de acuerdo en el año 91 qué terminología utilizar para las personas con discapacidad. Y se dejó que quizá hoy en día en la Constitución Nacional el término verbal y global, dividido o física, persona con discapacidad, ¿pues no? Y otras dos más. Nunca nos habíamos puesto de acuerdo. Lo importante que fue el granito de esa década, que quedaron cuatro artículos de la Constitución Nacional. ¿Qué se desarrollaron siendo senadoras de la República en el año de 1997. A partir de este momento Colombia arranca todo un proceso de desarrollo en materia de legislación para las personas, que hoy en día se utilizan los términos así, de las personas con discapacidad. Y comienza a salir una serie de normatividades como la que fue en el año 2009 cuando Colombia ratifica la Convención por el Congreso de la República, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad por las Naciones Múblicas. Entonces se marca un gran hito en ese momento también, en donde rompe todo el tema de lo que se venía hablando antes, el asistencialismo para las personas con discapacidad y se convierte hoy en día en personas sujetos de ser. Personas que tengan cualquier tipo de discapacidad son personas que son sujetos dentro de una sociedad con todos los derechos pero también con los deberes consagrados dentro de nuestra normatividad y dentro de nuestra sociedad. La alta consejería, esta alta consejería para la inclusión de las personas con discapacidad justamente es una nueva consejería que se monta a raíz de las normatividades que existen hoy en día para poder articular todas esas normatividades y poderlas aterrizar y comenzar a tener una mayor efectividad para los más de 5 o 7 millones de colombianos con algún tipo de discapacidad o con discapacidad. De ahí nace en que comencemos a trabajar en la articulación presupuestal de todos y cada uno de los ministerios para que tengan un mayor impacto en la realidad, en la toma de decisiones para que tengamos una sociedad mucho más incluyente. De tal manera que se comenzó a trabajar durante esos primeros 100 días, hice y nos rojo incluir, no por vez primera. Antes se venía trabajando, pero por vez primera sí que era todo un capítulo completo articulado para las personas con discapacidad. Eso es lo importante que le tengan en cuenta. ¿Y por qué un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo? Para darle toda la fuerza, para darle toda la contundencia, para que las normatividades no solamente queden en papel, sino que se comiencen a aterrizar dentro de un discurso retórico a unas acciones concretas. Y comenzamos durante estos meses a articular a todos los ministerios y nos dimos cuenta que, si bien es cierto que el presupuesto, para las personas con discapacidad estaba completamente desarticulado y también una falta de cultura, de educación por parte de nuestros funcionarios públicos que no sabían qué hacer, inclusive con ese mismo presupuesto. Entonces, se les hacía muy importante y se les hacía ganar, ejerciendo toda una política pública en esta materia, regalando cuatro chines de ruedas, o cuatro muletas, o tres vasones. Y se gastaba un montón de dinero del presupuesto que no tenía un gran impacto dentro de las políticas públicas. No todo fue malo. Colombia ha avanzado, pero nos falta muchísimo por avanzar, pero muchísimo todavía por avanzar. Entonces, comencé con mi equipo de trabajo a comenzar a articular todo este presupuesto del Ministerio para ver el Plan Nacional de Desarrollo. Y comenzamos además a reforzar mucho más las políticas públicas en materia de las personas con discapacidad, porque antes se veían como pobrecitos, o se veían como personas enfermas. La Convención rompe con ese tabú, y rompe con ese tipo de paradigmas que se venían dando, no solamente en Colombia, sino en el mundo del centro. Y comenzamos a articular políticas con los diferentes ministerios. Y lanzamos, hasta hace unos días, uno de los programas muy importantes, que fue el tema de la vivienda. Comenzamos a dignificar a los colombianos los colombianos con los colombianos con los colombianos con discapacidad, a través de lo que es más importante en una sociedad, en una construcción de ciudad, a través de una construcción de país, que es el núcleo familiar. Es decir, a través de la familia. Y la familia se construye a través del techo. Pero tampoco podíamos quedarnos ahí solamente en el tema de la vivienda, sino que teníamos que generar empleo, para que las personas con discapacidad pudieran pagar este arriendo con derecho a tener la propiedad, que es mi casa allá, que es a través del Fondo Nacional del Ahorro y del Ministerio de la Vivienda. Entonces, se exprimió el año pasado, en el pasado gobierno, se exprimió el Decreto 2011. El Decreto 2011 habla precisamente para que todas las entidades públicas comiencen a generar empleo de entre unos porcentajes dependiendo de la planta de que ellos sean en cada uno de los ministerios. El 1%, el 2%, el 3%, y el 4% para el año 2018. Se generó... Entonces, se está comenzando a generar empleo, porque como ustedes muy bien lo saben, los más pobres de los pobres, ¿quiénes son? ¿Quién le da empleo, o sea, adolfo, a una persona con discapacidad? Es complicado. Primero, por todo el tema de la parte actitudinal. Segundo, por lo que unimos ajustes razonables. Y tercero, porque ¿qué hacemos con ellos? Entonces, se comenzó a generar empleo, y solamente del 1.200.000 puestos que tiene la administración pública, 1.200.000, solamente del 1.850 son hoy en día ocupados por personas con discapacidad. O sea, realmente bajos. Entonces, comenzamos, además, a trabajar con el SENA y a trabajar con el Ministerio de Comercio a través del programa Impulsa. Primero, para comenzar a capacitar a las personas con discapacidad, que más del 80% no tienen preparaciones desde el punto de vista técnico y tecnológico. Y por el otro lado, a través de Impulsa, para comenzar a generar los créditos de 20, 40 y 60 millones de pesos, para que las personas con discapacidad comiencen a desarrollar su propia discapacidad. ¿Para qué? Para buscar una sociedad más incluyente. Pero nos enfrentamos también, y con la Convención de Derechos de las Naciones Unidas, que es el tema que nos trae hoy con el tema de la capacidad legal. Y hay ocho puntos, hoy en día, ocho puntos, en donde hay preocupaciones frente a la Convención que fue aprobada, vuelvo y lo repito en el año 2009. Primero, que no se haya ratificado el protocolo facultativo de la Convención. ¿Cierto? El protocolo facultativo de la Convención es realmente lo que le puede dar vida al protocolo de las Naciones Unidas. ¿Pero qué hemos querido hacer nosotros? Y justamente con nuestra representante de la Cámara, Juanita, y otros amigos representantes del Congreso, que aquí hay uno de sus profesores, necesitamos aprobar con nuestra representante de la Cámara, que es la ponente de este proyecto, Juanita, para que comencemos a hablar del tema de la intervención. La Comisión de Derechos de las Naciones Unidas estaba explicando antes, que antes era un sistema completamente asistencialista. Roque al sujeto de ser una persona, cualquiera, que sea por su discapacidad, hoy en día tendrá derecho a tomar sus propias decisiones. Sus propias decisiones, y es parte de lo que van a explicar hoy en día, hoy nuestros expertos, para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones. Decisiones para abrir, por ejemplo, una cuenta. Hoy en día, Juan Carlos, hoy en día se deja a través de un tercero, y eso está rompiendo realmente con todo el esquema, con todo el esquema, de lo que es las personas con derecho de ser. Si usted se lee, la Convención de Derechos de las Naciones Unidas rompe completamente todo un establecimiento, y es como si lo trajéramos de un mundo, de planeta a otro planeta, que era la realidad donde teníamos que estar aterrizando durante muchos años. Este tema es uno de los que van a profundizar aquí. No se ha organizado la legislación y jurisprudencia con la Convención, todo el tema de capacidad jurídica, esterilización forzada e institucionalización de la discapacidad. Se recomienda además una adopción del plan de revisión y modificación de toda la legislación que restringa el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. El uso de la terminología peyorativa, que es lo que debemos tener en cuenta. Primero, tenemos que cambiar la utilización de los términos cuando se refiere a una persona con discapacidad. Cuarto, falla de procesos amplios y accesibles de consulta de las organizaciones para personas con discapacidad. La accesibilidad. Pero cuando tocamos la accesibilidad, no solamente la accesibilidad arquitectónica, sino la accesibilidad tecnológica. Por eso es que hemos venido trabajando y desarrollando con el Ministerio de la Administración, reforzando mucho más para que sobre el TIC, que no es más que el sistema JOBS y el sistema SONTEX, y además el centro de relevos para personas sientas y sordas puedan tener el acceso hoy en día a la tecnología. Hoy en día usted puede bajar en su celular programas para que personas utilicen la lengua de señas. Hoy en día usted puede ir a un banco y utilizar los sistemas tecnológicos para hacerse entender y hacer sus propias transacciones. Pero además, se montaron a través del TIC, más de 84 películas de alta tecnología, con toda la alta tecnología, para que las personas sientas y sordas puedan utilizar este tipo de tecnología. Y es impresionante, porque no es más que taparse los ojos y comenzar a escuchar la película, ustedes se comienzan a transformar y a entender realmente lo que está sucediendo en el campo. Accesibilidad en los procesos de aplicación sencillos y expeditos. Y además, el Sistema Nacional de la Discapacidad. Por delegación presidencial, por decreto, yo soy también el presidente del Sistema del Consejo Nacional de la Discapacidad para que lo entiendan. Es una nueva tecnología que se reglamenta a raíz de la expedición 17 de la ley 16-18. El Consejo Nacional de la Discapacidad tiene, entre otros fines, bajar las políticas del Sistema Nacional de la Discapacidad hacia los territorios para que tengan un verdadero impacto en la región. que es justamente ahí, donde tenemos una gran problemática. En el último, ya para terminar, en el último censo del DAVE, dice que hay, o somos, menos de cuatro millones de colombianos con algún tipo de discapacidad. Ustedes han tenido de alguna u otra manera alguna relación, directa o indirecta. Se pueden imaginar que directamente hay personas, hay más de diez millones de colombianos que tienen directo o indirecto acceso a una persona con discapacidad. ¿Ustedes no les parece que mientras que Colombia va envejeciendo, que solamente, según la nueva encuesta del DAVE, el 26.5 de los colombianos tiene pobre? ¿El resto estamos por encima de los 45 años? ¿Es una sociedad que vamos envejeciendo? ¿Por qué no comenzar a pensar en unas nuevas políticas de inclusión, de ajustes razonables para todos nosotros? Ese es el gran interrogante y el gran reto que todos los colombianos tenemos. Para comenzar a concientizarnos y para buscar realmente una educación y una cultura en todos los colombianos, para que tengamos realmente una sociedad incluyente. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. A todas. Lo primero, desde el Ministerio de Justicia queremos darle una especial bienvenida. agradecer a País, a la Universidad de los Andes, por darnos este espacio, por invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen hoy. por supuesto al alto consejero, al doctor Jairo, y a nuestros ponentes que nos acompañan en este panel, a nuestros expertos internacionales y a los ponentes que estarán a lo largo del día. Dicho ya, digamos en grandes términos, el contexto, poco de lo que nos ocupa hoy, el paso siguiente es iniciar con este panel que trata sobre la capacidad jurídica de personas con discapacidad. Este, como bien lo decía el doctor Jairo, es uno de los aspectos fundamentales de la Convención. Es un tema que desde el Estado colombiano estamos en mora de adoptar. Digamos que ya se hizo un primer esfuerzo muy importante, liderado en gran parte por los congresistas, cuyos representantes tenemos hoy acá, pero de todas maneras hay que seguir. Esto, efectivamente, y así no lo podrán mostrar claramente, de forma más ilustrativa, probablemente algunos de nuestros expertos internacionales. Enseguida, el proceso, digamos, de reforma que implica la adopción de la Convención, por lo menos en lo que tiene que ver con este punto, va a ser un proceso de reforma distendioso, complejo, pero hay que hacerlo, necesariamente. Entonces, desde ese punto de vista, el orden para efectos del adecuado desarrollo del panel que les propongo es que inicie Juliana haciéndonos una presentación, digamos, de los términos generales de la Convención, después Daniela y Camilo, desde su perspectiva de miembros de las unidades de trabajo legislativo de los congresistas Juanita, Hubertos y Isabel Hoyos, que como les cuento están muy comprometidos y colocados con este proyecto, nos cuenten, digamos, cuál es el trámite que se ha surtido, lo que sigue, y las características principales del proyecto, los retos que ellos pueden ver para nuestro sistema jurídico, la adopción de estas disposiciones, y finalmente, Berdy, pues, también nos contará sus apreciaciones desde el punto de vista de las familias de las personas con alguna discapacidad. Entonces, si les parece, le doy la palabra a Juliana para que nos hable de comienzo. Hola, otra vez. Ya en materia, ya entrabas en materia. Bueno, otra vez bienvenidos y bienvenidas. Bueno, la idea de hablar hoy del tema de capacidad jurídica tiene que arrancar necesariamente desde la Convención. En 2006, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada, con nuevos años para que entrara en vigor y en Colombia, fue ratificada en el año 2011. En 2006, la Convención contó durante su proceso de negociación con el respaldo de las personas con discapacidad que estuvieron ahí en esas negociaciones, y eso da un gran valor al contenido y al resultado de la nueva Convención. En Colombia, por tratarse de un instrumento de derechos humanos, la Convención entró a ser parte directa de nuestro ordenamiento interno como parte del bloque de constitucionalidad, y por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento y tiene prevalencia en el orden interno. Gracias. 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 Para escribir, pues, ¿por qué? Para que la interprete quede diferente a esto. Gracias. 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 Bueno, entonces, volvemos a la convención. Y de nuevo, la convención arrancó en forma en el 2008 cuando fue ratificada en Colombia en mayo del 2011. La hicimos parte de nuestro ordenamiento y, como les decía, eso, por tratarse de un instrumento de derechos humanos, entró directamente a nuestro ordenamiento interno como parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, se volvió un mandato para todos los colombianos y para las entidades que tengan que tener contacto con las personas con discapacidad en cualquier espejo. Entonces, la convención cambia el paradigma y, digamos, ese es el llamado que se ha venido haciendo desde la academia, desde la práctica legal, para entender que la discapacidad ahora se ve desde el modelo social de la discapacidad, donde se entiende la discapacidad como una manifestación de la diversidad humana que se celebra y que se acoge. Y donde las barreras que existen por las diferencias funcionales que puedan tener las personas se tienen que identificar para desarrollar las estrategias que realmente permitan a las personas con discapacidad vivir en sociedad en condiciones dignas, de igualdad y que puedan ejercer sus derechos. Entonces, para hablar ya en concreto del tema más álgido, tal vez el reto y el desafío más grande que se tiene, la convención cambia el paradigma respecto de la capacidad legal, jurídica y de ejercicio de las personas con discapacidad. Y ese es el gran momento en el que estamos, por lo menos en Colombia, ahora con el proyecto de ley que cursa ahora en el Congreso. ¿Qué busca? ¿Cuál es el llamado de la convención? La convención considera que la capacidad jurídica y de ejercicio es exactamente la misma, que todos la tienen y que lo que se debe hacer es pasar de un sistema de sustitución de la voluntad a un sistema de toma de decisiones con apoyos. Y ese, en eso es en lo que estamos. Eso es lo que nos van a contar nuestros expertos hoy, que son maravillosos, que tienen las mejores experiencias y que se han dado la pena en este tema, se han lanzado a hacer de esto una realidad. Es un desafío, pero ese es el llamado. La convención no es, como decían ayer en nuestro mismo encuentro, no es un consejo, no es una recomendación, es un mandato, es una obligación de la que Colombia hace parte, la que no puede desconocer y que incluso antes de la ley ya debemos hacer parte de nuestro proceder jurídico y social. Tenemos que trabajar hacia ese mandato. Claro que, obviamente, con el proyecto de ley, y una vez salga, que es excelente, es la expectativa que todos tenemos y en lo que confiamos, va a ser muchísimo más fácil para las personas con discapacidad contar con una certeza jurídica de que sus decisiones van a ser tenidas en cuenta y que no van a depender de la buena voluntad de uno u otro funcionario. Entonces, ese es el llamado de la convención, particularmente a Colombia se le hizo la observación de que debe trabajar hacia el cambio de su sistema legal en relación con los mecanismos de sustitución de la voluntad para dar paso a aquellos que hacen un llamado o que reconocen la toma libre y autónoma de decisiones con los apoyos que requieran las personas con discapacidad dependiendo de cada uno de esos casos. Gracias, Juliana. No sé, Daniela o Camilú. Daniela. Bueno, buenos días. Yo quisiera contarles un poco cómo es este proceso legislativo y cuáles han sido los retos dentro del Congreso frente a este proyecto. Yo creo que el principal es cambiar la forma tradicional en que se ha entendido que las personas con discapacidad toman decisiones y adoptar este nuevo modelo es difícil de explicar y muchas veces parte del desconocimiento de las personas que trabajan dentro del Congreso mismo. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es con las unidades de trabajo legislativo intentar explicarles y contarles un poco lo que nos acabas de mencionar sobre cuál es la importancia y cómo esto cambia la vida de las personas con discapacidad, permitiéndoles cosas tan básicas como firmar un contrato y todo lo que nos van a explicar sencillamente más adelante. Quisiera referirme algo de las preguntas que nos hacías a nosotros sobre cuáles son los retos institucionales de este nuevo proyecto de ley. Pues desde el Congreso, el que ya les mencioné, pero esto requiere un montón de arreglos institucionales dentro del gobierno con los cuales nos sentimos que estamos contando con el apoyo, pero que se tienen que seguir trabajando porque este es apenas el proceso de hacer que el proyecto de ley salga, pero además de cómo llegar a que esto se implemente en la realidad. Y creemos que ese también es un reto súper importante y en el cual creemos que el apoyo del gobierno es vital. Y me quería referir a eso. Gracias, Daniela. Sobre eso, yo haría un comentario muy breve antes de dar la palabra a Camilo y es que, digamos, desde el gobierno nacional y pues el vocero natural sería el doctor Jairo, pero yo simplemente me anticipo a decir una cosa y es que efectivamente entendemos que el trámite que estamos adelantando implica, como les decía, no solo una serie de ajustes normativos adicionales, principalmente a nuestro régimen de derecho civil, a nuestro código civil, sino además una serie de ajustes institucionales, que evidentemente, volvemos a lo mismo en las líneas, digamos, de Juliana, esto es un compromiso que asume el Estado colombiano y nosotros desde nuestras competencias y sobre todo desde la alta consejería, pues estoy seguro que en la medida que presupuestalmente se vaya pudiendo, pues se harán los esfuerzos necesarios para lograr ese ajuste institucional. Entonces quisiera dar la palabra a Camilo Rojas, también a la Ukele de Samuel Hoyos, para que nos dé su visión del proyecto y del trámite legislativo, digamos, que está por surgirse. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Los Ángeles, al Ministerio de Justicia, por la invitación que nos extendiera. Con ocasión del tema que nos ocupa el día de hoy, yo creo que para todos es conocido el artículo 12 de la Convención, que básicamente, si me permitan resumirlo de manera muy breve, busca dos cosas. El primero de ellos es reconocer la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidad y ese apoyo, ese reconocimiento pleno, pues va acompañado de un apoyo en la toma de las decisiones. Si bien acá la intervención que ya hacía el doctor Klobatovsky, lo señalaba también Julián en su intervención, el Gobierno Nacional ha adelantado una serie de pasos en materia de discapacidad, digamos, hay tipos penales que sancionan la discriminación cuando la razón es la discapacidad de la persona, hay un documento COMPES que es el 166, está en trámite de este proyecto, que cuando se radicó inicialmente se hundió por trámite, ahora ya tuvo su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, está pendiente la discusión del segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero básicamente, como ya lo señalaba Juliana, el proyecto de ley se va a enfocar en el tema de la capacidad jurídica, que es la toma de decisiones a través de tres mecanismos que están contemplados en la ley, las decisiones anticipadas, el apoyo, el acuerdo de apoyos y las adjudicaciones judiciales. ¿Qué es lo valioso del proyecto de ley? Básicamente que salimos de ese entorno en el que la discapacidad es entendida como un absoluto y todas las personas simplemente son tachadas con una escarapela y este proyecto lo que hace es establecer que hay una multiplicidad de discapacidades, hay ciertos grados de discapacidad de esa diferencia, lo que hace es adoptar mecanismos de tratamiento distintos para que estas personas puedan hacer un ejercicio pleno de cada una de esas discusiones. En ese entendido, ¿cuáles son los retos que hay al interior del Congreso de la República? La asesora, la representante Juanita, ya señalaba, hay un desconocimiento dentro de los mismos congresistas sobre la situación que viven las personas con discapacidad, entonces hay que hacer un trabajo muy importante de socialización del proyecto de ley, para eso se están trabajando mesas de trabajo, estos foros son muy importantes, pero hay unos retos a largo plazo. Y es básicamente cómo se van a abordar el tema de las interdicciones que están vigentes hoy en Colombia, que son las personas, cuál va a ser el proceso que van a tener las personas que hoy el Estado o a través de sus familiares les dan esa capacidad jurídica que esta convención les está reconociendo. Lo segundo, a pesar de que los acuerdos que tengan las personas para la, digamos, la convención y el proyecto de ley buscan que el reconocimiento de la capacidad jurídica sea pleno, ¿verdad? Y ese reconocimiento pleno busca, en términos de la observación que el Comité le hizo a Colombia, que la interpretación de la voluntad que se haga a la persona sea la más cercana que se tiene. A pesar de que esa interpretación de la voluntad a la persona sea más cercana, existe un reto y es que el Estado también pueda tener una serie de monitoreo sobre las personas que han sido escogidas en estos acuerdos de apoyo para evitar indebidas influencias en la toma de decisiones de cada una de estas personas. Yo creo que el proyecto de ley, si bien, digamos, busca solucionar, grosso modo, cada una de estas dificultades, obviamente todo es perfectible, todo es mejorable, pero la esencia de este proyecto de ley es esencial y yo creo que la ganancia que este texto que esperamos se apruebe en el Congreso de la República es reconocer la diferencia que hay dentro de las discapacidades que padecen los colombianos y que no a todos los podemos tratar de la misma forma y que por más extrema que sea esta discapacidad, se tiene que respetar la voluntad de esta persona de buscar los mecanismos legales para el reconocimiento de la capacidad jurídica. Salvo estos temas del conocimiento que puede haber al interior de las bancadas y el tratamiento de las interdicciones vigentes, yo creo que no tendría más observaciones al respecto. Muchas gracias. Muy bien. Yo antes de darle la palabra quisiera hacer dos comentarios muy breves y en relación con lo que he comentado Camilo. El primero, dentro de las obligaciones del Estado colombiano está la capacitación, socialización y demás de estos esfuerzos de modificación normativa que se están haciendo. Desde ese punto de vista y en lo que atañe a los operadores judiciales desde el Ministerio de Justicia digamos que estamos trabajando desde ya con todos ellos precisamente para que podamos hacer que estas novedades normativas que como han dicho ustedes efectivamente a veces que son difíciles de digerir en primera medida, se entiendan, se entienda efectivamente cuál es el marco de su aprobación y por qué llegan al derecho interno colombiano. Ese trabajo de capacitación digamos que lo venimos haciendo y somos absolutamente conscientes que tendremos que avanzar muchísimo más en eso y ese es desde el Ministerio de Justicia uno de los grandes retos que tenemos. Además de eso pues es muy valioso el trabajo que desde las UTL, de los congresistas están haciendo para socializar estos temas al interior del Congreso que es realmente lo que nos debe ocupar en este momento para que el proyecto pueda avanzar fácilmente. Y les cuento un avance muy importante que tuvimos ayer con el acompañamiento tanto de País como de la Alta Consejería, pudimos sentarnos con un grupo importante de notarios, vemos que los notarios en Colombia para efectos de este trámite tienen una doble calidad muy importante, por un lado se convierten en un apoyo, en un aliado muy importante para efectos de la formalización, de la solemnización de los acuerdos de apoyo, pero además desde el punto de vista tal vez más académico habían o han manifestado algunos reparos estructurales al proyecto. Ayer además de eso con la valiosísima participación de dos de nuestras expertas, María José y Almudena, que nos compartieron sus experiencias o el camino que se ha podido avanzar sobre todo en España en la materia, digamos que logramos que los notarios se comprometieran a trabajar bajo el entendido de esta obligación que tiene el Estado colombiano, conscientes de que tal vez tendremos que hacer algunos ajustes, pero en todo caso menores, pero bajo un mismo horizonte y es que ojalá en muy corto plazo este proyecto de ley efectivamente sea una capacidad, sea una realidad. Entonces creo que desde el punto de vista de socialización ese fue un avance muy importante. Bueno, buen día para todos. Yo aquí escuchándolos quisiera decir tantas cosas en esta experiencia que tenemos las familias y en esta experiencia de vida que tienen las personas con discapacidad y quiero hacer como lo más concreta y dejar un mensaje pues desde nosotros que vivimos el día a día este tema de derecho a decidir. Primero decir que como lo anotaba el doctor Klopatowski, pues Colombia tiene una constitución y desde la constitución todos somos sujetos con derechos.